Hola mis amigos, amigas, cómo están? Espero y todos estén bien. Bienvenidos a mi canal cocinando con Leti de nuevo. Ahora les tengo un pequeño tutorial cómo hacer el arroz anaranjado, el arroz mexicano que lo llamamos. Mucha gente me ha preguntado que si por favor les hago este pequeño vídeo y aquí estoy. Voy a hacerlos paso por paso, espero y ayudar a muchas personas y aquí vamos. Bueno lo que vamos a necesitar es, yo voy a usar dos tazas medidoras que son estas de arroz, voy a necesitar cuatro tomates rojos, voy a necesitar la tercera parte de una cebolla grande, voy a necesitar cuatro ajos pero lo voy a poner dos a la licuadora y dos al arroz cuando lo esté dorando y voy a necesitar tres cucharadas de caldo de tomate y tres cucharadas de caldo de pollo. Voy a necesitar dos cucharaditas de comino de la de mesa que es ésta. Bueno, seguimos con el arroz. Ahora lo que voy a hacer, voy a colocar el aceite y yo el aceite lo hago de tanteo pero para ustedes lo voy a medir para ver cuánto ocupo. Este es tres cuartos de taza. Lo voy a hacer con este para ver si eso es lo que ocupa. Por lo regular yo no lavo el arroz, si ustedes gustan lo pueden lavar y secarlo pero yo a veces si a veces no pero ahora no lo lave. Entonces aquí asegúrate que cuando lo coloques lo revuelves, que todo tu arroz agarre el aceite, que todo tu arroz se moje y creo que es todo el aceite que va a necesitar, tres cuartos de taza. Y una cosa que les digo, no dejen de menear su arroz para que no se les quede parchado como trechos sí, trechos no, que se dora. Ahora sigan meneando su arroz, yo sé que es cansado, pero sigan meneando su arroz hasta que agarra el color que deseamos que es un color moredito, color oro, así como carameladito. Este, si tú haces más, asegúrate que si haces cuatro tazas vas a poner el doble de lo que yo estoy usando. Si te quieres calar con las dos tazas, que yo, dos tazas comemos seis, siete personas de aquí. Eso depende de lo que a ustedes les guste usar el arroz. Nosotros siempre nos acompañamos con algo, así es de que, no necesito hacer mucho. Cuando hago mucho, como seis tazas es cuando tengo visita. Entonces aquí lo sigamos meneando y el arroz que yo uso, que estoy usando ahorita, es el mahatma y es el del grano largo. Dice grain, long grain, es el que estoy usando. Pero puedes usar el jazmín, hay otras marcas que puedes usar y nomás que sea largo. Porque el quebradito sale muy esponjadito, pero por eso a veces te sale muy batido. Porque es quebradito y tú no le tanteas al agua, solo te sale batido. Esa es una buena sugerencia que les doy, que compren el largo. Y aquí, ahí va el arroz, ahí va. Que en lo que hago, en lo que el arroz está dorando, aquí cuidándolo, voy a moler mi jitomate y la cebolla. Aquí con cuidado, si tienes tabla, pues tú usala. Yo sí la tengo ahí, pero no la acabé, para que no te vayas a cortar. Una sugerencia que les doy, si usas el tomate de latita, también a veces por eso te sale batido. Yo siempre he usado este, el tomate natural. Pero sí sé que si usas el de lata, que le llaman paste, pasta, tomate pasta, algo así, este, te sale batido. No te lo recomiendo, te recomiendo el natural. Entonces aquí le voy a, lo voy a colocar dos ajos y dos ajos al arroz aquí. Y lo vamos a reborger, para que esos dos ajos agarren su sabor con el arroz. Suelten su sabor ahí. Aquí, lo siguemos mediando. Espero que ahí estén mirando bien. Entonces voy a poner, ¿se acuerdan que les dije que iba a usar dos cucharaditas de comino? Ahí vengo. Dos cucharaditas de mesa, llenitas de comino. Si por algo a ti te, te inflama el estómago el comino y no lo quieres usar, no lo uses. Nomás usa lo que son los caldos de pollo y el caldo de tomate. Porque yo sé que hay gente que le hace daño el comino. Pero si le da un buen sabor. Yo siempre le pongo comino al, al, al arroz. Ahorita que empiece su color, los voy a arrimar aquí para que miren bien. Voy a ponerle, ¿cuántas onzas tiene esta botella? 16.9 tiene onzas esta botella. Y luego, seguimos meneando. No hay que olvidarnos de nuestro arroz. Porque si te olvidas, entonces ahí ya se te quemó. Aquí. Todo se puede hacer, se puede hacer tu salsa, puedes estar guisando alguna carne y puedes cuidar tu arroz. Pero, si te toma trabajo hacer todo eso, haz tu puro arroz y luego cocina lo demás. Voy a hacer ruido, ¿ok? Con permiso. Nuestro arroz. Nuestro jitomate ya está molido. Miren, ya, ya casi, puedo decir un minuto más y ya está nuestro arroz a ponerle su salsa, su jitomate. Miren, ya casi está al color, al punto. ¿Se fijan? No tiene mucho aceite, tiene el aceite suficiente. Está todo mojado. Miren. Y trata de hacer tu arroz en una olla que no se pegue, en una olla que puedes tapar, cazuelita así. Yo esta cazuelita ya está viejita, pero la amo para el arroz. Y aquí continuamos mañándole, que se agarra un poquito más. Ok. Antes de que le pongas el jitomate, le vamos a bajar todo. A tiro bajito. Para que cuando pongas tu jitomate no te brinque todo en la estufa o te puedes quemar. Eso es una buena sugerencia que les doy. Que se cuiden cuando pongan el jitomate porque por lo regular siempre brinca. Aquí está, ya. Solo voy a abrir y colocarlo en la cazuela. Esto no lo necesitas a colar. Otra cosa, que si lo quieres bien rojo, hay gente que yo conozco que le cose un chile california o chile guajillo, uno o dos. Y los muele junto con el jitomate para que su arroz le salga rojo. Este también lo puedes hacer, pero yo no lo hago. Y le voy a poner el resto de la botella. Ahorita les voy a decir más o menos cuánto es. Y... La mitad de la otra. O más de la mitad. Esto me sobró de dos botellas. Ahorita, ahorita se las voy a medir y les voy a decir cuánto es. Botella y media, como que dice. Ay, ¿pa' qué lo cerré? Pensé que iba a moler otra vez. No sé pa' qué lo cerré. Lo colocamos aquí otra vez. Entonces, le vamos a colocar el caldo de pollo, que son tres cucharas y tres cucharas de tomate. Lo vamos a colocar. No le voy a poner sal. Esto va a ser suficiente. Nuestro caldo de pollo y caldo de tomate. Lo vamos a revolver. Le vamos a subir al cinco. Y ahorita que lo estoy revolviendo, es la única meneada que le vas a dar a tu arroz. Ahorita. Lo vamos a tapar. Ya no tienes que venir a abrirlo, nada. Nomás vas a mirarlo sobre la tapadera, para que mires que está, que está bien. Que no se está secando, que no está quemado. Aquí, lo tapamos y voy a chequear cuántos minutos duró para cocerse. Al número cinco. Está tapado. Está en el número cinco. Bueno, ya estamos de regreso. Después de veintiocho minutos, dejando el arroz cocer en el número cinco. Poquitito antes del cinco, pero puedo decir el cinco. Era como unas dos rayitas antes del cinco. Y aquí está el arroz. Lo único que hice fue venir a mirar los lados, a ver si ya estaba seco o estaba, ocupaba más agua. No ocupó más agua. Quedó bien con la que le puse. Le puse. Ustedes miraron. Lo que me sobró de las dos botellas, es exactamente una taza. Exactamente una taza, lo que me sobró de dos botellas. So, quiere decir que le puse tres y como dos cucharaditas. Pero si le pones tres y media, te va a quedar bien, pero te sugiero que le pongas exactamente las tres. Y lo posas a fuego lento. Duró casi media hora. Ahora sí ya lo podemos menear. Aquí está. El arroz. No nos quedó pastudo, no nos quedó masudo, no nos quedó aguado. Este ahorita se va a acabar de secar. Ahorita lo tapo y se va a quedar, se acaba de secar. Pero ahí está, miren. Así nos quedó esponjadito, bueno de sal, bueno de jitomate. Y se los recomiendo. Ahora les voy a servir el plato para que lo miren. Más de cerca. Así. No es muy bueno que el arroz te quede muy seco. No está aguado. Miren. Tiene su agua suficiente. Y así nos quedó el plato del arroz rojo. Arroz mexicano, como le quieras llamar. Y espero y les haya gustado este corto video. Y lo hice especialmente para ustedes, mi gente de Cocinado con Lety. Si te gustó, regálame un like. Si eres nueva, suscríbete por favor. Si te gustaría acompañarnos. Y si no es mucho pedir, comparte este video. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.